La verdad feliz y orgulloso, peleé en una categoría que no es la mía, peleé en la categoría de arriba. Bueno, una prueba excelente, tiempo espectacular, cerca de mi mejor tiempo que es 1.10.32, la verdad feliz y orgulloso, peleé en una categoría que no es la mía, peleé en la categoría de arriba, por mis compañeros, por mi familia, por los deportistas de la categoría C7 que les ha tocado retirarse obligados porque no veo justo que el Comité Paralímpico Internacional no haya quitado la prueba a un estilo completo en la categoría. Estoy de acuerdo con el 100 libre, pues nadamos 50 libre y 400, pero deportistas como son los pechistas pierden esta oportunidad, les toca retirarse, dejar el deporte y eso no es justo. Porque varios procesos se pierden en el camino. Entonces la verdad feliz, orgulloso, luché en una categoría que no es la mía, sacamos el bronce, estaba muy asustado, la verdad pues una categoría que no conozco a los rivales, tienen mejores condiciones físicas, pero aquí estamos, seguimos trabajando por mejorar. La verdad agradecido con Dios, mi familia y mi entrenador que siempre me apoya. Me quedan aún tres pruebas en la categoría C7, 50 libres, 50 mariposas y 200 metros combinados. Una prueba muy dura, todos los rivales muy parejos, pero sí, siempre soñamos con el podio, queremos dar más y más cada vez. ¡Gracias!